Música Corrupción total Que no le tiene miedo a nada, se sabe defender Falsa, sin corazón De que va a luchar por las mujeres, principalmente por los adultos mayores Ahora ella va a ser consciente Corrupción, su papá Con Keiko ya conocemos las situaciones que tiene, con la corrupción que tiene, todas las investigaciones que tiene Está postulando para el beneficio de ella misma, no el beneficio de los mismos peruanos Es una corrupta Fuerza, coraje, valor Se me queda ese sentimiento de que, bueno, todo lo que hemos pasado en la historia, de repulsión Se hace notar el peso de los años 90, los casos de corrupción Y además, como el propio electorado señala, problemas con la justicia Pero en general me parece que los comentarios van en torno a que esto conocido Y fuerza popular, representa a la élite de poder que hemos tenido Especialmente en las últimas tres décadas, ¿no? Entonces, es una élite de poder a la que se le conoce No nos da seguridad, y la verdad es una incógnita Cambio, hay que darle oportunidad Porque ya no creemos en nadie Que no sabe nada de política Lo peor, sin sentido Como tantas cosas que se hablan de que vamos a estar igual que Venezuela, imagínate, estamos asustados No, tengo mucha referencia de él Trabajador, se parece a nosotros, semejante, ¿no? Él está queriendo hacer cosas, o sea, nuevas Porque él es provinciano, igual que todos nosotros, ¿no? Es un machista, creo, quiere ser autoritario Emprendimiento, coraje también y valor que se están enfrentando ahorita Resalta la incógnita, que para algunos electores representa su candidatura El tema, por otro lado, ideológico, de una visión estatista Y la presencia del factor Venezuela, teniendo en Perú más de un millón de migrantes venezolanos aquí Y el tema de falta de experiencia que se asociaría con el tema del plan de gobierno Significa esta novedad, este miedo y este temor Pero que involucra también esta desazón general Esta desazón popular hacia la representación que tenemos Tal y cual la hemos visto en estos últimos años En ambas candidaturas también hay que notar Y se encuentra la presencia de mayor acercamiento De parte de lo que busca el elector Mayor acercamiento de la estructura gubernamental Para buscar justamente lo que le hace falta al país Un cierre de brechas, reducción de pobreza Y brindar oportunidades a los peruanos y peruanos, ¿no? Pero esto tiene que ser entendido Que se requiere hacerlo sin formar, como en el pasado Clientelas políticas Ni creer que el Estado es patrimonio personal De quien gana las elecciones, sea quien fuera Esta polarización en nuestra sociedad Tiene un claro cariz en torno al rechazo de la corrupción Porque es una palabra que está presente En la mayoría de las personas entrevistadas, ¿no? Y la corrupción relacionada al rechazo Al manejo que se ha tenido del país Pero también, no solo un simple manejo Sino a una demanda de atención de necesidades Que no están siendo respondidas Por una clase política tradicional Está en manos de todo el país Por quien tenemos que decidir Y es libre albedrío Nadie puede obligar a quien escoge a quien Dímida en la fruta ¡Gracias! Teo $6,000